¡Han pasado muchos años, Alice! Déjate de niñerías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El día de cobro para los buenos trabajadores se ha pospuesto indefinidamente! ¡El cobro para los malos trabajadores! ¡Un buen trabajador es un trabajador vivo, libre para vivir y trabajado! ¡Un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa! ¡No seas un mal trabajador! ¡Los malos trabajadores son esclavos! ¡El día de cobro para los buenos trabajadores se ha pospuesto indefinidamente! ¡El cobro para los malos trabajadores se ha cancelado! ¡Un buen trabajador es un trabajador vivo, libre para vivir y trabajar! ¡Un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa! ¡No seas un mal trabajador! ¡Los malos trabajadores son esclavos! ¡Los malos trabajadores son esclavos! ¡Los trabajadores son esclavos! ¡Los любовadores! ¡Un mal trabajadorスmών usató! ¡Los mal trabajadores son todos los días de que M confidentenga! ¡Estoy en movimiento! ¡Suscríbete! 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 Con la instalación de Gas Alice, iremos a Brighton con lo que ahorremos en velas y aceite. ¡Suscríbete! 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 ¡Libre para venir! 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 ¡Libre para venir!